No pares, tú sigues, no pares de amor Ahora que todo es silencio, ahora que el mundo se fue a dormir Ahora que todo allá afuera está oscuro y que la luna acabó de salir Después del sol y el cansancio del día, cuando la fuerza no alcanza pa' nada Yo, yo me acomodo en la cama vacía y digo mi negro, tú salta pa' acá No pares, tú sigues, no pares mi amor 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 Después del tráfico y de la locura Después del jefe y de su mal humor Yo sé que la cosa se pone dura Y que le trecas y mate el amor Pero yo quiero el sabor de tu boca Quiero ese fuego que me hace seguir Ay, dame, 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 dame lo que me provoca Tú cierra los ojos y fégate a mí No pares, tú sigues, no pares mi amor 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 Ay mía me hacía el día Ya vuelve el reyero y la cosa vieja Se mezcla el trabajo, el calor y esta vida Que a veces sonríe y a veces se va Pero tú apagas las luces No enciendas el radio ni el televisor Que yo no quiero, no, yo no quiero novela Sin mi medicina la tiene tu amor No pares, tú sigues, no pares mi amor No, no, no pares, tú sigues, no pares mi amor No pares, tú sigues, no pares mi amor No pares, tú sigues, no pares mi amor Díselo tú que lo sabes No pares, no pares de dar mi amor No pares, sigue levanto y no pares No pares, ay, no me pare la comida No pares, no pares, no pares, no pares No pares No pares, 5, 6, 7, 8 1, 2, 3, 4, and 5, 6, 7, 8, and 1 2, 3, 4, and 5, 6, 7, 8, and 1 2, 3, 4, and 5, 6, 7, 8, and 1 2, 3, 4, and 5, 6, 7, 8, and 1 2, 3, 4, and 5, 6, 7, 8, and 1 2, 3, 4, and 5, 6, 7, 8, and 1 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, and 1 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, and 1 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, and 1 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, and 1 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, and 1 2 and 3, 4 and 5, 6, 7, 8 and 1 2, 3, 4 and 5, 6, 7, 8 and 1 2, 3, 4 and 5, 6, 7, 8 and